Sindicatos de tripulantes y pescadores de Peyuwe y Curanip incorporaron dos nuevos tractores a sus faenas. Dos sindicatos de la comuna costera cuentan desde el viernes 21 de abril con maquinaria financiada por el gobierno regional del Maule y el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y la Aguicultura de Pequeña Escala, INDESPA, que les ayudarán en sus faenas diarias en la entrada y salida del mar. Los miembros de las agrupaciones beneficiadas no ocultaron su alegría destacando que es un logro como sindicatos de sus familias y de toda la pesca artesanal. Primero que nada nos sentimos agradecidos por estos tremendos apoyos que nos han dado desde el gobierno, que desde el principio de este gobierno nos hemos sentido respaldados en todo ámbito, con nuestra alcaldesa, nuestras autoridades, nuestras gobernadoras. La región del Maule está unida y fuerte más que nunca. Con esto nosotros somos inmensamente felices porque en nuestros años de pescadores, como se han dicho históricamente, primera vez que tenemos algo concreto. Nos sentimos respaldados por nuestras autoridades, por nuestros gobernadores, por nuestro presidente, que se ha notado un cambio a las personas que realmente lo necesitan. Nos sentimos extremadamente afortunados, que nos apoyen, que nos apoyen en cada instancia porque esto como se dice recién comienza y estamos para rato. Es un beneficio en conjunto para la pesca artesanal. Lo que usted me comentaba del terreno, luchamos muchas veces por aquí y por allá, nunca se nos dieron las oportunidades y en estos momentos nos sentimos extremadamente felices y contentos. Nuestra gente, su familia, nuestros hijos, que a la larga eso va a traer buenas garantías a nuestra comuna porque estamos dispuestos los tripulantes a trabajar con el turismo, con todo lo que quiera sacar nuestra comuna adelante. Y esforzados, con cariño y el respaldo de nuestra gente, seguimos adelante. Es un gran aporte de parte del gobierno regional y de INDESPA por habernos entregado el proyecto y las lugas, como se dice, para poder comprar estos tractores que para nosotros es un gran elemento para poder ejercer nuestro trabajo acá en lo que es el varado y desvarado de las embarcaciones. y dándole la gracia a la gobernadora porque gracias a ella también fue con sus profesionales que nos pasó para poder ayudarlos en los proyectos que postulamos. Y sí que le doy las gracias por todo eso. Así que ha sido un gran aporte del gobierno por habernos dado las lugas para poder comprar estos tractores. Y para nosotros es un gran aporte y alivio para la pega que tenemos. La entrega de los nuevos tractores se realizó en una ceremonia desarrollada en el polideportivo Rogilio Peñailillo Castro de Curanipe, que fue encabezada por la gobernadora regional Cristina Bravo, el delegado presidencial provincial Claudio Merino, la alcaldesa de Peyúgue María Luz Reyes, los consejeros regionales Daniel Bustos y Juan Andrés Muñoz, concejales de la comuna, la autoridad marítima, además de los socios y socias de ambos sindicatos beneficiados. Estamos muy contentos de, a través de INDESPA, apoyar a nuestro sindicato de la región del Maule, los distintos sindicatos de la pesca artesanal. Aquí no solamente se están beneficiando armadores, tripulantes y pescadores de orilla, aquí es el conjunto de la pesca artesanal que se está beneficiando y para nosotros es muy importante el trabajo mancomunado que hacemos con nuestros pescadores artesanales porque sabemos lo que implica para la reactivación económica y por supuesto para generar empleo. Así que muy contento del compromiso mío como gobernador y de los consejeros y consejeras regionales de seguir trabajando por un desarrollo integral de todos los habitantes de la región del Maule. Son los dos últimos trastores que se entregan a nuestra gente, a nuestros sindicatos de pescadores en nuestra comuna, así que feliz por ello, agradecer enormemente porque le va a facilitar la vida de su trabajo diario en la entrada al mar. Así que tienen su familia, están sus hijos y yo creo que ellos van a agradecer este gesto que por mucho tiempo, no mucho tiempo, pero sí era lo último en esperar este trastor que es tan importante para su trabajo diario. Así que feliz por ello y agradecer como digo enormemente a nuestra gobernadora que siempre está preocupada de los pescadores, su gente de nuestra comuna, tenemos muchos proyectos también que ella está apoyando y nos falta solamente el convenio que tenemos, pero gracias a nuestra comuna está avanzando y se está creciendo y desarrollando gracias a su gestión. Así que yo de aquí contento y feliz por hoy día por estos dos sindicatos también, Altamar de acá de Curanipe y sindicato también de tripulantes de PYU, así que a los presidentes también que han sido los gestores junto con la gobernadora para que les pueda llegar este hermoso trastorio, que lo cuiden y yo sé que están felices junto a su familia. Así que felicitaciones.